Porque con botineros, desde el estuario se marca la cancha, porque eso es lo primero para salir a jugar. Porque con botineros, desde el estuario se marca la cancha, porque eso es lo primero para salir a jugar. Porque con botineros, desde el estuario se marca la cancha, porque eso es lo primero para salir a jugar. Porque con botineros, desde el estuario se marca la cancha, porque eso es lo primero para salir a jugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!